La otitis externa, mejor conocida en inglés como swimmer's ear, es una infección causada por las bacterias que se encuentran en el agua. Si estas bacterias entran al oído, se hincha el canal auditivo provocando irritación. Y hay mucho dolor con eso. Si además le toca la parte afuera del oído, hay mucho dolor con ese movimiento. También se puede, el oído puede estar dranando pus del canal. La manera más fácil de prevenir la otitis externa es mucho más simple de lo que parece. Uno de los modos que pueden prevenir este tipo de infección es secar el oído después de que nadan. Zapata también recomienda secar sus oídos con una secadora de pelo, pero con la temperatura más fría. Otra alternativa es utilizar unas gotas preventivas que puede conseguir en cualquier farmacia sin necesidad de una receta médica. Pero ojo, antes de hacer esto, la doctora sugiere asegurarse de no tener perforaciones en los tímpanos. Pero, ¿cuál es el tratamiento para este padecimiento? Le pueden recetar unas gotas de antibióticas tópicas que se ponen adentro del canal. La buena noticia es que con los tratamientos adecuados, la otitis externa puede ser curada en una semana. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Arturo González.